Hola que tal juniors, como estan? Bienvenidos a un nuevo video, soy Charly Hernández Junior Ay fue la mañana juniors, miren nada mas con lo que me estoy encontrando Si, si, precisamente llegaron sordos, verdad? Le dejaste de payasadas Bueno, miren nada mas, ya estoy bien antojado Y esta vez, los voy a antojar Si, los voy a antojar Y para esta ocasión, les he preparado algo super padre Y les vamos a hacer un coctelito de comida catarra Ay papá, mira nada mas Vamos a empezar rápidamente Pues, que les parece con estos chetos? Por supuesto, son chetos, por ahí habian dicho que se habia escondido el chetos Pero no, pues aqui vemos a ese animalillo por aqui Es falso, es fey Vamos a olerlos, vamos a ver que tal Otra vez, otra vez Miren, 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 chequense, chequense, chequense Bueno, aqui tenemos principalmente los chetos torciditos Vamos a ver, vamos a preparar bien padre, bien chido este coctelito juniors Ay, pues la mañana Eso, eso es Hasta el ultimo cheto, hasta el ultimo No hay nada por aqui No, no creo que todo esta perfecto Es el primer, pues el primer ingrediente en este coctel El coctel de golosinas El coctel de chuchería Ahora vamos a ponerle Que tenemos por aqui, junior Tenemos unos ricos cacahuates estilo japoneses Sabor limoncito Pues vamos a ver que tal estos cacahuatitos Vamos a abrirlos por aqui Vamos a ver que tal Uy, la mañana Que esta pasando aqui Oh, oh, oh No, no, creo que no fue buena idea con estos duck Pero miren, vengo preparado No contaban con mi astucia Dijo el chavito Creo que si me calo ese mordisco Pero bueno, aqui tenemos unos cacahuatitos Huelen a limoncitos estos cacahuatitos Vamos a ponerselos aqui al coctelito este de chuchería Vamos a ver que tal Ok, muy bien Ahi va, ahi va, ahi va Ahi va, ahi va quedando Wow, miren nada mas eso, junior Que les parece Va quedando ya todos, todos Hasta el polvito Ahi fue la mañana, hombre Bueno, pues ya tenemos nuestro segundo ingrediente Así a simple vista Tenemos unos rubles por aqui Y unos escuincles por aqui Ahora que le vamos a poner aqui a este coctelito de camarones De camarones No, no, de camarones Ya hace hambre esa tripa, verdad Pero no, estamos hablando del coctel de golosinas Tenemos unas panditas por aqui Tenemos unas conchitas por aca Y por aca unos cranky Bueno, esos ahorita los ponemos los cranky Ahora vamos a ponerle Si, yo creo que le vamos a poner unas panditas Algo dulcecitas A ver que tal, junior Miren nada mas Dice Panditas Clásicos Pues vamos a ponerle este ingrediente Ya tenemos algo Pues sabor a cheto Y le pusimos un toque de limoncito por aqui Ahora le vamos a agregar el toque de las panditas Vamos a ver que revoltijo vamos a hacer aqui Hombre Va a quedar muy bien este coctel A ver Órale Miren nada mas eso, junior Pues Pues huele como a Como a panditas Si, como a panditas Bueno Vamos a ponerselas Bueno Vamos a regarlas Ahí mero Ok Muy bien Por aqui Hasta la ultima pandita Miren Ya me esta gustando esta combinacion Se esta viendo medio chido Verda Que les parece A ver Dejenme en los comentarios Si les esta gustando Este coctelito de golosinas Que estamos preparando Aqui con todos los juniors Verda Si eres nuevo por aqui Pues te invito a que te suscribas a este canal Que formes parte de la familia Hernández Junior Y por supuesto Que ayudes a compartir A darle like Son unos pulparindos Hombre Estas cosas Son unos pulparindos Pero Vienen como Chequense Chequense Ya vienen ya mas Este Modernos Aqui vienen como que Pues dentro de No se Son pulparindos Chequense Junior Chequense Ahí va Ahí va Ahí fue la mañana Hombre A ver Vamos a ver que tal huelen Estos pulparindos Vamos a ver Todo bien por ahora Vamos a ponerselo A nuestro coctel Perfecto 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 Órale Ja 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 Mira nada mas Chiquillos y chiquillas Ya tenemos Nuestro ingrediente De los pulparindos Por aqui En este bonito coctel Vamos a agregarle Un toquecito Pues picocito Si Que sean estos rones Chequense por aqui Vamos a agregarles El toque De los rones Estos rones Picocitos Crituras de maiz Salsa picante Ay Jue la mañana Junior A ver A ver Ja 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 Ya nada mas Es momento de De agregar El ingrediente A nuestro Cocktail Ay papa Mira nada mas Mmm A poco no se les antoja Juniors Ja 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 Eso Eso es Muy bien Charlie Todo esta perfecto Ya tenemos Los runners También Wow Esto si se ve Increíble Mira nada mas Eso Mira Mira Que tal Combinamos Ahí El cocktail Y yo Ja 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 Oh my god Todo esta luciendo Perfectamente Pero Siento que le falta Algo No se Vamos a ponerle A ver A ver Los cranky Los tenemos Por acá Todavía nos falta Agregarle Las conchitas Y también Nos falta Agregar Nuestro ingrediente De Escuincles Dice Escuincles Espagueti Aciditos Suena muy bien Suena perfecto Pero yo creo que Nos aguantamos Un poquitito Vamos a agregarle Ay Juela Mira Junior Que tenemos Por aquí Dice que Es un dulcito De guayabita Teníamos ahí Congeladito Ay juela Pues vamos a agregarle También Guayabita Un poquitina Más Un poquitito Para que le de Ese toquecito De Ay Quedó Seguramente Le va a dar Un buen toque Mira Vamos a colocarlo Por aquí Ahí mero Ahí está todo Perfecto Mira Está luciendo Genial Ya se me está Haciendo agua La boca Juniors Vamos a agregarle Este toquecito Este toque Juniors Dice aquí Que son unos Mira Chequense Chequense Vengan Juniors Vengan Aquí Con cobertura Sabor a chocolate Vamos a ver Que tal Esto ya se está Poniendo bueno Ahí va Ahí va Wow Mira nada más Ese coctel Juniors Ahí fue La mañana Perfecto Todo bien Por ahora Ahora vamos a agregarle Vamos a agregarle Estas Conchitas Estas Conchitas Saladas Ya tenemos Algo aquí Sabor a chetos Gomitas Chocolate Tenemos también Guayabita Estamos combinando Vamos a hacer Una bomba Una bomba De golosinas Vamos a agregar Las conchitas Esto se está poniendo Bueno A ver A ver Ahí va Ahí va Juniors Asómense Asómense No se lo pierdan No se lo pierdan Mira Mira nada más Wow Wow Eso sí se está poniendo Sabrosón ¿Verdad? Ok Ok Ya tenemos Las conchitas Cacahuates Cranky Los rones Los pulparindos Los chetos Las panditas ¿Qué nos falta? Creo que nos faltan Estos bocados Son unos bocados Mis Dice aquí Rico Y variadito Juniors Trae cacahuatitos Japoneses También trae Fricos Y no sé No sé qué tanto Más traigo Por ahí dentro Pero vamos a ver Vamos a ver Qué es lo que vienen Estas bocitas Por aquí Oh my god Huele a pura A pura golosina Hombre Ahí va para allá Ay Pues la mañana Mira más cacahuatitos Conchitas saladitas Trae unos fritos Por aquí Unos fritos Por allá Ay Juela A poco no se les hace Agua la boca Juniors Hombre Y todo esto Me voy a aventar Híjelo No hombre No no Qué barbaridad Qué barbaridad Tan bárbara Decía mi abuelita Tenemos por aquí El último ingrediente El ingrediente Que le va a dar Un toque secreto Juniors Bueno Son unas ricas Ritz Creo que Luce Luce muy bien Nuestro coctelito ¿Verdad? Bien Chéquense Chéquense Juniors Vamos a ponérsela Por aquí Juniors Ok Vamos a enterrarla Ahí va Ahí va Ahí va Ándele Ya la tenemos Ahí va la otra Por acá Por acá Por acá Por acá No es por nada Pero en serio En serio Ya se me está haciendo Agua la boca Y el otro Lo ponemos por acá Por acá Ahí va Ahí va Ahí va Ok Quedó muy bien Y la última La última Por aquí Por aquí Por aquí Ay por aquí Ay no Ya no Ya no entierra Ya no entierra Ahí quedó Ya nomás El polvito Este que le da El saborcito Fue la mañana Mira nomás Qué barbaridad Tan bárbara Ay pues ahora sí Juniors Qué les parece Este bonito Cocktail Mira nada más Cómo quedó Vamos a entrarle Juniors Vamos a entrarle Pues vamos a agarrar Primero Un cheto Ahí va Ahí va Ahora vamos a agarrar Un frito Un frito Ok Procedamos Ay pues la mañana Mira nada más Lo que nos trató Juniors Nos faltaron Los mendigos Escuincles Dicen aquí Escuincles Salzareti Aciditos Ay pues la Esto le voy a meter Un toque A nuestro cocktail Pues muy ácido Muy acidito Vamos a ver qué tal A ver Ay mira este viene en tiras Viene como que en tiras A ver vamos a agarrarle Uno por aquí Otros por acá Ok muy bien Muy bien Regaditos así Que se vea rico Que se vea delicioso Ahí va Juniors Se está poniendo bueno Esto eh Miren Ay Se está poniendo Ay mira lo que nos salió aquí Dice Lucas Gusano Vamos a ver qué trae adentro Juniors Vamos a probarlo A ver No es cierto Es un show Es un show Hola miren Oh No sé qué rayos Sea esto Pero Vamos a ver A qué sabe Ahí va Airen Va quedando Este coctelito Juniors Oh Oh Ay Joder la mañana Ay Joder Era muy ácido Eso Oye no No Qué barbaridad Le dio un toque muy ácido Y hasta me hizo llorar Casi casi Lagrimeo Miren Bueno Son cosas del coctel ¿No qué? Pero bueno Vamos a entrarle Vamos a entrarle Ahora Ok ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Que está A ver Se ve todo delicioso Vamos a agarrar esta galletita Por aquí A ver A ver A ver Muy bien Vamos a hacer una combinación rica Ahora sí Ahí está Ahí está Miren Pues aquí Simple vista Se alcanzó a venir La conchita Un cheto También viene un Pues qué ¿Qué dijimos? Que era un torcidito Cacahuatito Un crack Y un escuincle No hombre Es una bomba No 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 Es una bomba Una bomba De sabores A ver Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Viene 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 Oh my God No me lo van a creer Junior Jamás Jamás Habíamos hecho un coctel Así de golosinas Pero como Yo soy bien en tron Y me gusta mucho La golosina No 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 Qué barbaridad Ahí va Ahí va Ahí viene otra Ahí viene otra Ahí viene otra Oh my God Mmm Mmm Qué bárbaro No 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 Es momento de escribirle Este sabor Esto que siento En mi paladar No 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 Qué barbaridad Se siente acidito Algo de gomita A la vez Azucarado Pues es que le echamos de todo Es momento De agarrarnos Cacahuatillos Por aquí A ver A ver Cacahuatillo Me voy a poner Este también Y una con este También una cenita Un rollo Un rollo Una con esto Mmm No 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 chéquense, chéquense, chéquense esta combinación miren nada más, tenemos algo salado con chocolatito a la vez el saborcito de la galleta pues es dulcecito y esta tirita aquí es el escuincle, el mendigo escuincle hombre ese es el escuincle que sabe acidito sabe pues muy bien, muy rico y con la salcita esa que le pusimos acidita ya se imaginan, otra bomba de sabores ahí va, va, va muy bien le voy a decir, sabe medio extraño sinceramente porque estoy probando ácido y chocolate a la vez voy a agarrar la galleta como cucharita voy a agarrar mmm, yummy mongón y plat sundew, nunca $3 $4 $4 $5 A ver $5 $2 $